¿Qué se trancó? Ahora sí, haz la vuelta ¡Entrá, boludo! ¡Corte! ¿Qué corte? ¿Pasó? No, todo bien, muchachos, se imprime, hasta acá salió bárbaro, vamos a firmar la fiesta Usted cambia ese palmarica ese que le sale también ¿A quién le dijiste, marica, vos? A vos Muy bien, muchachos, que entren los invitados, preparen todo para la fiesta ¡Ja, ja! ¿Cacho, usted está pronto? Estoy pronto ¡Ja, ja! Se salió hasta abajo Muy bien, muchachos, se filma la cena de la fiesta, luz cámara, acción Pero mire esto lo que es Vení, mariposa, pelela, dos mozos me mandaste Yo le pedí diez, usted no quiso pagar, le traje dos, ¿está muy entendido? Bueno, pero por lo menos esos dos que sepan trozar el pollo porque lo destrozaron ¿Qué tiene el pollo a ver? Pero el culito solo del pollo, esto es toda una presa Bueno, hágame el favor, usted no se preocupe por el culito del pollo Y vaya a la puerta que está a gado y a otro parque ¿Le parece que la gente está satisfecha? Porque después viene y dice, hiciste una fiesta y no lo diste de comer ¿Satisfecha? ¡Hasta acá! ¡De comida! Bueno, controle eso que yo voy y... ¿Cómo lo voy a controlar? ¡Vaya culito del pollo! El copetín se sigue en el otro salón ¡Ay! Se le cayó el... Se le cayó el... Toma ¿Usted no va a comer el copetín? No, no, esto está bien No, 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 deje, a mí me encanta comerme el culito del pollo Pío, 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 pío ¿Dónde va? ¿Qué? ¿Dónde va? ¿De qué? Nada, no dije nada Ahí afuera hay gente con unas capas negras, unos batones ¿Capas negras? Es un cogo, mijo ¿Qué? Es un cogo Yo contraté para que le cante a los novios No me diga nada, usted lo contrató y yo pago Por supuesto, páguenme, mire, Whoopi-Wulber Bueno, deme, deme ¿Puedo creer esto? A ver, a ver, por la vida A ver, a ver, a verlo A ver, a ver, por los novios A ver, a verlo La pasión y el amor Que triunfó Hoy es el día Vida eterna al amor La noche se llena De alegría Y un beso Retumba desde el corazón Y así La historia ya llega a su fin La familia unida y feliz A ver, a ver, por la vida A ver, a ver, a verlo A ver, a ver, por los novios A ver, la pasión El amor El amor Que triunfó Hoy es el día 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 Somos un casal, pero no tenemos nada que ver con Paco, ¿eh? Están todos invitados a la luna de miel. Y para que vean que no son unos tontos, ¡Pastelito! ¡Pastelito! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos, Pastelito! Y bueno, así es la vida. Para nosotros los padres, nuestros hijos nunca son grandes. Y por ahí esa es su felicidad. Y tal vez a mí no me la roban tanto. Y la puedo tener un domingo, el Día del Padre. Por ahí me dan un nieto, el que malcrio, y le enseño a pegarle de chanfle como le pegaba la abuela. Y por ahí, esa sí va a ser mi felicidad. Así que, ¡salud! ¡Y que vivan los novios! ¡Cacho! ¡Sí! ¡Cacho! Estuve... Estuviste bien. Yo te vi... La verdad que sí, ¿no? Estaba mirando los monitores. Estuviste barro. Me salió como Robert De Niro y Dustin Hoffman. Daftin. Daftin, De Niro y Rostro. No, bueno, no importa. Muchachos, los felicito. Salió muy bien la película. Ahora pueden pasar al salón de la fiesta los actores, que vamos a brindar por ella. ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! Dije los actores, no los extra. ¿Y nosotros? ¿Dónde nos están mirando este nado? No sé. Como Truman Show. Bueno, está, pero... Bueno, está, pero... No sé, tenemos que tener... Si no, me está, nos cabullimos. Ahí va, ahí me gustaría. Porque, ¿sabés lo que van a hacer? Van a mostrar esto, la película esta que grabamos hace como unos seis meses. ¿La de los troyanos? Esa de Troya. ¿Lo sacaron de la Troya? Esa, lo sacaron de la Troya. Vos estuviste muy bien, ¿eh? No, vos... No, vos, mejor. Yo le estuve diciendo al director lo bien que trabajamos. No te vi bien ahí cuando hacías de... Bueno, no importa, no vamos a contar la parodia. Pero yo me voy a ir cambiando, porque después de eso también tenemos la de guerra. Ah, la de los... Tenés razón. Dale, nos vemos en la puerta para mirar a Troya. Dale, nos vemos, dale. ¡Compra pop! Entre la muerte del siglo XX y los amaneceres del siglo XXI, bien al sur del mapa, en un pequeño y hermoso puntito, millones de manos, con el pulso bien firme y la letra movida de emoción, escribieron esta historia de cruendas luchas, donde el poder, la ambición, el amor y los sueños, llenaron las páginas de una nueva edición de una conocida leyenda, que después de muchos años, cambió su título. ¡He aquí lo sacaron de la Troya! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh! Ella es Elena, la Victoria, princesa tan bella como deseada por todos. Hace un tiempo, vivió por algunos años en compañía de Menela Okuki, el rey de las tierras de Coimalandia y Jodaina. A pesar de no amarlo, ella estuvo desdichadamente presa de su poder. ¡No puede ser! ¡No hay plata! ¡No puede ser! ¡Hagan un préstamo! ¡Alguien lo va a pagar! ¡No me importa! Y vos servís un whisky y en jarra con bastante hielo. Sí, señor. Ah, y subís los impuestos. Sí, señor. Y poné un día hábil para que se acuerden de mí cuando me vayan. No hay nada peor que cuando un malo se hace pasar por bueno, ¿eh? Pero ahora, ¿qué te falta? ¿Qué te molesta? ¿Qué te pasa? Menela Okuki, no podemos seguir así. Estamos cada vez peor. ¿Cada vez peor? Pero por eso, ¿te falta algo? A nosotros no, pero ¿y los demás? Los demás, los demás. ¿Qué importa a los demás? Este país es pan y cinco, nada más. ¿Quién se acuerda de los demás? ¿Seis, cinco, seis que salen en un camión con unas banderas y rompen? ¿Pero qué? Tengo a mi estratega que me está pensando todo para matarlo. Lo vamos a reventar. Sí, mejor me voy para no escuchar esa estrategia. Sí, andá con eso de los árboles. Eso me salió lindo ese invento de los árboles, talar árboles. Andá, tretene, tretene. No sé cómo pude elegirte, mirá. ¿Será por mi jopo, por la pinta de guacho que tengo, de gaucho, o por mis antepasados, los que aprendí de ellos? Yo que conocí a todos los grandes héroes de tu familia, dudo que estén orgullosos de tu aprendizaje. Ese de... sí, bueno, no importa. Permiso, mi rey. Sí, ¿qué pasó? Mire que los rebeldes están creciendo, pero para que el reino de Coimalandia, hijo de inacías y perturbaciones... Sí, porque al final de cuentas estamos todos la misma, ¿vió? Eso, eso. Me permití invitar a los otros que están dentro de la Troya, o sea, a los troyanos coloradianos, para hacer un acuerdo entre ambos. ¿Qué le parece? Muy bien, haga pasar al rey, amigo. Imposible. ¿Qué pasó? El soberano Prío Mosejas no pudo venir, pero envió a sus dos hijos directos. No. Hierro Héctor y Jorjito París. Pero, bienvenidos. Pero, ¿qué dice, querido? Mi nombre es Jorjito, el divertido. Me manda a decir, papá Prío Mosejas. Sí. Que para que no haya más luchas, es bueno que entiendas que tu tiempo se acabó y nos vamos a llevar a Elena. No, no, eso jamás. Pero déjate de joderse, ya no te da más bola. Aparte, es que es preferible que te engañe conmigo, que soy de tu palo. Así que con ese tal aquí les tabaré. Bueno, pero no puedo entregar así a mi victoria. Pero no le entregás la canjeaza. Claro, tenemos algunos entes públicos, algunos ministerios. Nos olvidamos del Banco Central. ¡El Banco! ¡Guardias! ¿Qué, nos vas a mandar en cana? No, no, el banco no se toca, la casita en Carrasco tampoco. La 4x4, todos. Traigan a Elena. Se va como mi amigo Jorjito. Haganle la maleta que ya se va. Seré cornudo, pero sigo prendido en la teta. ¡Vamos! Y mientras tanto, en las afueras del palacio, Elena paseaba sus tristezas y desconsuelos sin imaginar siquiera lo que le sucedería. ¿Estás triste? No te dejes pensar. Hay hombres que luchan un día y son buenos, pero están los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. ¡Qué bellas palabras! ¿Dónde aprendiste esa filosofía? De un poeta. De la vida. O de esas utopías que no hay que dejar escapar. ¿Quién eres? Mi nombre es Aquiles y soy representante del pueblo. Yo soy Elena. Lo sé. Te sueño cada noche. ¿Y estarías dispuesto a luchar por mí? Eso y mucho más. Por los que ya no están. Y por los más desvalidos. ¿Y cómo sé que no son solo palabras? Creo que merezco una oportunidad. Debo irme. Nos volveremos a ver. Depende. ¿Depende de qué? Del pueblo. De su conciencia. De su necesidad. Te escapas, pues, de mis manos, victoria, de nuevo a sufrir. De vuelta a empezar. Voy a luchar por ti. Jugándome la vida. Creyendo que al final. La historia va a cambiar. La historia va a cambiar. Habrá un tiempo de esperanzas y de amor. Yo sé que tú lo deseas. Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo. Entrégate, mujer. No sigas siendo infiel. No sigas siendo infiel. Que la codicia y la mentira no encontrarás felicidad. Entrégate. Entrégate y por ti sabrás lo que es vivir. Verás al pueblo tener alas y volar en libertad. Porque nada está perdido si se lucha con amor. Si el corazón estalla en pasión. Vence el amor. Entrégate y por ti sabrás lo que es vivir. Verás al pueblo tener alas y volar en libertad. Amor, 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 en libertad. Y entonces, Elena, entregada por Menelao Kuki, se fue con Jorjito. Se ilusionó, pero al cabo de un tiempo comprobó que aquel hombre divertido que le prometió batirle la justa por el fondo, digo, en el fondo, mostróle la hilacha. Y mientras su pueblo emigraba, él solo se dedicaba a hacer desastres, pedir perdón y llorar. Siempre llorando, Jorgito Ponete las pilas, mijo, hace algo Estoy en eso, estoy en eso Abrí maroñas, le pedí perdón a los argentinos Inventé el corralito Cerrí los bancos y le pedí perdón a los argentinos No, no, que hagas algo productivo por la gente Que trabajes Pero si no que va del año, trabajé el triple que el año pasado El año pasado no hiciste nada ¿Cómo que no? Este año no hice nada, de nada, de nada Ay, Jorgito, esa única neurona que tenés te sigue haciendo turismo en la cabeza ¿Siempre buscándome defectos? No, te encontré solo dos ¿Cuáles? Lo que haces y lo que hablas Pero por suerte, nos queda poco tiempo juntos Y sueño que quien me conquiste, me merezca de una vez por todas Elena, te olvidas que a lo largo de la historia Siempre estuviste cerca de mi familia Y lo vas a seguir estando Soñá, Jorgito, yo también sueño que me vienen a rescatar Lo vas a seguir estando ¡Priamos cejas! ¡Priamos cejas! ¡Jorgito está de lo peor! Pero escúcheme, lo conozco de que hago un incidente, por favor ¿Qué pasa? No me cagueté más, saldala Es que usted es el hombre El único capaz de ir a la batalla y quedarse con Elena No diga estupidez, si se haga el favor Soldado que dispara primero Sirve para otra batalla Lo que vamos a hacer con este Es, ya sé, lo vamos a mandar a la guerra con un tenedor Y hacemos que lo apoyamos, ¿me entiende? Al amparo de esta luz Mi abuelo me decía Que los coloradianos... Él es muy lindo su spot publicitario Pero déjelo para después Porque ahora estamos en una estrategia Sí, estamos todos nerviosos ¿Usted está nervioso? Tiene asma y fuma Déjese ya Tiene razón Oscar, usted que es doctor ¿Asmático es grave? Si es grave, hay que operar Pero Oscar, ¿cómo va a hospedar un asmático? Usted está loco Aparte, ya que si es satúnica ¿Usted que tiene complejo mañita suelo o qué? Usted no es enfermero, no es médico, no es nada Bueno, yo le digo a usted que se saque esos dos bichos peludos que tiene arriba A la luz de este farol Mi abuelo me decía Iglesia, Iglesia ¿Por qué no va a agarrar el farol y se va para la playa Ramírez Y se va a pescar un poco a la encandilada y se deja de joder? Hay que citar a la convención en forma grave y urgente Eso está bien Si es grave, hay que operar A la luz de este farol Mi abuelo me decía Que los coloradianos... Iglesia, ya me tiene que... Me está su abuelo en un geiátrico Al fin y al cabo hay que hablarle así Por favor Vamos, che, vamos los coloradianos Tenemos que hablar a calzón quitado Eso es clavo como el agua Después viene el doctor pi, pi, pi Ah, doctor Escúcheme, Oscar Eso no es un calzón, eso es una tanga Si es una tanga me tendré que operar Pero por favor Esto va para el doctor pi, pi, pi Ese que no se puede nombrar Este... Este es el país de la intolerancia Por lo tanto Escúcheme, Iglesia Yo estoy hablando del país de la intolerancia Y usted se está bajando un testículo Si le pica hay que operar Parece que no le importaba un huevo lo que yo hablo No lo puedo creer, por favor Vamos Los colgados tenemos que sanear las heridas Si hay heridas Sí, ya sé, hay que operar No, yodofón y una curita Por favor Haga el favor ¿Por qué no se va la española y se baila una sevillana? Tiene razón Ahora, si usted ve esto y no lo conmueve, no me volte Vamos, Cookie Andá Y hablá con el guapo Agamenón Tenemos que recuperar ya estas tierras ¿Te parece que me atenderá este? Sí, dale Este es un tarado, bárbaro ¡Oh! Acá está Sí Llamá el guapo Decile que estoy yo ¿Yo quién? Este no me saca ¿Jopo? No ¿No te dice nada? No ¡Whisky! ¡Cookie! ¡Ese! Al toque me sacan con una foto, ¿eh? Sí Decile que estoy yo Sí Dice que no está ¿Cómo dice que no está? Entonces está Andá, decíle que tengo la fija para el domingo Upa, a ver, decímela En la cuarta, el ocho En la cuarta, el ocho Ese ¿Sabes cómo viene hoy? Dice que soy testarudo Yo le digo que no, que no Y que no Guapo ¿Eh? ¿Quién es, mijo? Está el cuqui afuera Pero le dije que si venía Le dijera que no estaba Pero tiene la fija para el domingo, maroñas Opa ¿Cuál es? En la tercera, el siete Muy bien ¡Cookie, hermano! Pero, querido Hermano, gracias por la fija En la tercera, el siete Ah, te mató Bueno, no importa ¿Qué pasó, cuqui? Te necesito para la batalla ¿Qué pasó? Aparte extraño a Elena Sí, ese Jorjito no se la merece La verdad Ya marchamos con ANCAP No El alcohol El Portland El alcohol ¿Qué es el Portland? Y ahora se nos viene el agua No, no, no Jorjito, estaba jodiendo ¿Eh? Se viene el agua Dando el poqui Por favor Y hay que cuidar el agua, che Y a mí me decís que no tomo una gota en casa Ah, bueno, está bien Bueno Cuento contigo, entonces Contá contigo, che Yo voy a cortar una longanicita Para festejar Vos también viniste con Heber Vine con Heber Que está acá Bueno, Heber me acompaña a todos lados ¡Apa, ay! Voy a apoyar el día al golero, mirá ¡Vamos, muchachos! ¡A la batalla! ¡Ay, guapo! ¡Ay, usted y yo juntos! Sí que seremos imbatibles, eh Heber, te sirve cualquier bondi Te subiste una vuelta a jarabe igual, hermano ¿Qué pasó? ¡Vamos, muchachos! ¡Yo sé el camino a más oyer! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Si queremos conquistar a Elena tenemos que estar todos juntos Sí, pero no estamos todos ¿Quién falta? Falta el Pepe ¿Pero eso por qué? Si ya había salido del casmo hace como 15 días No lo puedo creer Lo vamos a esperar, sea lo que sea Fue nuestro bastión siempre Pepe, cambiaste la moto y te compraste un Fusca Soy yo, no el de la Catalina, eh Mirá que Pero ¿dónde está este chorizo? ¿Qué pasa? Este sapato que lo voy a agarrar, lo voy a esperar en el trócoli Vamos, vamos Por favor, no podemos entrar en el juego de ellos, eh Tenemos que estar fuertes y seguros de nosotros mismos A ver, vos, Danilo Vos te vas a ser el encargado de la mosca Pero no hagas como el otro mosca, eh Pero pará, 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 pará No puede ser otro Tiene que ser este Yo tengo un panadero que no lo puedo colocar a ningún lado Por favor ¿Qué pasa, soldado? Permiso, Quiles Yo soy un soldado común Un soldado de mil batallas Y mil heridas en el cuerpo Pero yo, defraudado por quienes tanto me han pedido Y tan poco me han dado Vengo a unirme a sus filas Mi vida y mis sueños Se van con usted Eso es un ejemplo Vamos, vamos Tenemos que recorrer el territorio de arriba abajo Y vamos a dar conciencia al adversario De que hay otro país posible Vamos Yo voy primero, que tengo el parlante Sí, vamos a triunfar No, eh Vení, Curiel No lo tomes a mal Pero vos primero no podés ir Esto no es Halloween, viste No podés ir a soltar una botica Pero, ¿qué me quiere decir, Quiles? No, no, nada Digo, no es que sea feo Es que no sos muy lindo, ¿no? ¿Se acuerda que en el encuentro de la Cenicienta? Yo hice de príncipe Es verdad, yo me acuerdo Y la botica que hacía la Cenicienta Cuando se enteró que vos eras el príncipe En vez de irse a las doce Se fue diez menos cuarto Dale, arrancá Y en la soledad de su cuarto El eno esperaba los acontecimientos Y prefería no mirar Por temor a volverse a ilusionar Los soldados de todos los colores Rondaban su balcón Queriendo cautivarla Con viejas serenatas de promesas Y nuevas canciones de cambio Amiga democracia Se acerca la batalla por mí Tiemblo de nervios ¿Quién será mi dueño? ¿Será él? Después de tanto podré abrazar A quien renovó el brillo de mis ojos Y mis deseos Estás enamorada Pero no puedo asegurarte que sea él Espera y sueña Siempre es mejor aguardar con esperanza Adiós, Elena Descansa Mientras Disfrutaré sentirme fuerte y viva Y ver a todos los soldados Ir al campo de batalla Conmigo como escudo Toda lucha vale la pena Si hay democracia Conmigo todo Sin mí Nunca más Nunca más Y el calendario de las esperanzas Marcaba el 31 Octubre Regalaba un domingo distinto Y todos se prepararon Para la gran batalla No sean intolerantes Vamos a terminar Muchachos ¿Eh? Stiglin Cambia el discurso Que la gente se nos duerme Despierta El uruguayo Despierta No se despierta nadie Parece que se tomaron un valium Ese tranquilo Audala Yo sé lo que voy a hacer Vamos a amedrentar a la gente Como hacían antes ¿Se acuerda? La gente se asustaba Cuando le metían el muro de berlín Y todo eso Pero yo lo que voy a hacer ahora Es vender videos de los tupamagos ¿Me entiendes? Y sabe lo que tengo Un par de escenas que son preciosas Por ejemplo Va un niño con un chupetín Caminando así Y viene un tupamagos Y le roba el chupetín Y le regala una revista pornográfica Por ejemplo ¿No? Después Viene una viejita De la feguia Esta escena es preciosa Viene la viejita Lo más campante Con una bolsita de naranja Y vienen dos tupamagos Y dicen Buenas noches señora ¿Cómo le va? Bien Le meten una bomba en la bolsa de naranja La vieja explota Para todos lados De la naranja A vender los lentes ¿Me entiendes? Se la van a tener que ver conmigo No pero espérate Que falta todavía Y después Viene un cagomato ¿Viste? Viene una cagosa Una cagosa fúnebre Y vienen tres tupamagos más ¿Y qué le tiran? Tres gampas miguelitos ¿Me entiendes? Y la cagosa explota Y explota Y salta para arriba El cajón del muerto Y cuando se abre El muerto dice Viva Sanguinetti Eso está bueno Vámonos Vamos mi soldado Por aparicio Sanabia No nos conviene Mejor Vamos por propio Por Eduardo Eduardo Víctor Aedo No sirve fechada Por algún lado mijo Pero vamos ¿A dónde? Y al nuevo Uruguay ¿A dónde queda eso? Y yo qué sé Llamó a informe 20 Por favor guapo Por favor Ya veo que está conmigo Soldado Pero por favor No puede ser No puede ser Guapo Está mirando la posición Del enemigo No una yegua mía Que corre en la puerta En maloña Guapo Nos atacan ¿Qué hacemos? Y hagan tiempo Tiren a lobo Este resultado no sirve Después Elena Será mía Vamos chicos Vamos 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 que la historia Nos pide el último esfuerzo El que vence sin luchar No conoce la victoria Aquiles Vamos Vamos por esa esperanza Que llevamos en el corazón Hace más de 30 años Vamos Por la victoria Por la victoria Ay asistente Asistente Prendame la radio Póngame BTV Necesito información ¿Quién se queda con mi Elena? Dicen que Aquiles Taba en tiene más soldados Pero parece que no le van a dar Para ganar la primera lucha Perfecto 174 años de historia No se pueden borrar en un día Pero la próxima Nos quedamos con el guapo Gamenón Y seguiremos siendo dueños de esta tierra Festejemos este regalo de la vida ¿Hablando de regalo? Sí Nos dejaron un presente muy grande En las puertas del palacio ¿Un regalo grande? Muy grande Si es un caballo no Estúpido Quémenlo Que la leyenda que se repite Ahí está la trampa Tranquilo No es un caballo de madera ¿Entonces qué es? Es un barco Y con él no corremos peligro a ninguno Mírelo Es hermoso Elena No Elena te he conquistado Y no te fallas El pueblo me ha conquistado Y es a él a quien no debe fallarle No permitas que lo que ha florecido Se marchite Aquiles He comprendido que lo que el árbol Tiene es desflorido Vive de lo que tiene sepultado Respeta tus raíces Y sabrás a dónde ir Hazlo por todos Claro que sí Por lo que no están Por lo que dejaron su libertad Por nuestros desaparecidos Y por la memoria El general Generalmente los generales Generan odios Generan pánico entre la gente Y se de generar Pisan con prisa y sin permiso La paz de un pueblo Generalmente los generales Generan guerras Generalmente nunca sucede lo que hoy Sucede Que ante una muerte Todo un país Llore en silencio Nubo en mi patria Después de artigas General próster Un general que generalice Tanto respeto Solo este liber Que ha liberado Las utopías Solo este liber Libera el luto En los orientales Y en homenaje a su general Hacen la bella Los almas libres De los que luchan Por libertades Tiene que ser acá viejo ¿Dónde? Acá y no sé por algún lado Pero tiene que ser acá ¿Qué hace? Payasos ¿Dónde? ¿Pero qué te crees Que vamos a filmar Que Gaby Fofoy Miliki? Bajate eso Estaba oscuro Y me robaron los tiradores Ah, bueno Pero che ¿Qué? ¿Qué disparate? Estuvo lindo esto de Troya Me gustó Me gustó Hubo una parte que no Pero me gustó ¿Cuál? Esa que vos venís Onda, la tercera en el 7 Bueno, no importa Bueno ¿Cuál era? Vamos al set de guerra Era el No A ver, el 6 Yo te quería invitar A ver un espectáculo Que son unos chicos que bailan ¿Ah, sí? Sí, se hacen los lindos Un musical Un musical Se hacen los pibes ricos Y está Pero bueno En esa que estabas vos Hace tantos años Sí A vos también lo viste Lo vio todo el mundo Menos yo ¿Te acordás? Me pasaron en el 86 yo Pará, pará Me dije bailo como un guacho Estoy a mil por hora No le mientas a la gente Jamás bailaste, cacho Y en primera fila Pero antes era No, en ese tiempo no Yo llegué en el tiempo de ¿Ah, más atrás? Estás viejo, hermano Era un lío aquello Bueno, dale, dale Tienes que ir a Así girábamos Bueno, vamos que se nos va la hora Dale, apurate ¿A cuál vamos? Vamos a hacer 6 Porque en el 9 Están haciendo lo del musical Entonces el 6 Bueno, vamos Adiós Adiós Tanta risa Tantos sueños Ahora van quedando atrás Tantos sueños Tantos sueños Tantos sueños Tantos sueños Una bruna Que se suma cuando no Marca el calor No hay esquinas Solo penas Llegó al fin la filmación Y agoniza cada artista Cuando se cierra el telón Van buscando Y esperando que la luz Vuelva a brillar Y ser de nuevo cestas de otro carnaval Esta es mi vida, un escenario Y la emoción de cada noche por los barrios Esta es mi vida, luna y tablado Y nunca lo podrás cambiar porque sigo del carnaval Esta es mi vida, un escenario Sé que contigo no hay olvido aunque exista el final Es nuestra vida, hermosa historia Soy un venido de otro día sin parodia Es nuestra vida, es nuestra vida Es nuestra vida, es nuestra vida Y nunca lo encuentro de pasión Como bandera el corazón Es nuestra vida, es nuestra vida Y nunca lo encuentro de pasión Y nunca lo encuentro de pasión ¡Arriba! Carnaval Carnaval mi fantasía Es el truco de mi vida Enseñando a estas tierras que nací Un legado de alegría Valorando noche y día El amor de la noche y día El amor de ella que siempre queda en ti Vamos a seguir con la aventura Contaseando la locura Contaseando la locura de esta forma de vivir Vamos que la rueda de la noria Nunca detiene esta historia de cantar y ser feliz En Montevideo En Montevideo un pimpollo seductor Que con su perfume nos cautiva Noches de febrero con su fuego y su pasión Que a la gente la hace sentir y va Carnaval mi fantasía Es el truco de mi vida Es señal de esta tierra y de la fin Un legado de alegría Valorando noche y día El amor de ella que siempre queda en ti Carnaval mi fantasía Es el truco de mi vida Es señal de esta tierra y de la fin Un legado de alegría Valorando noche y día El amor de ella que siempre queda en ti Carnaval, valiosos en mi final Soy una ola en la playa de tu mar Carnaval, valiosos en mi final Vivo en tu reino y en tu encanto sin igual Carnaval, valiosos en mi final Te queda un día que de tu alma no se va Por mi venas por de sangre carnavalera Y es el orgullo de mi malogra y de mi tenencia La sienta que nunca muere Por suerte sigue creciendo Viven el alma en los corazones Venciendo el tiempo Venciendo el tiempo Carnaval, valiosos en mi final Y cada luz de una estrella Nos marca la huella Para regresar Para regresar Para regresar Para regresar Parodiando la fe y la locura Con el alma llena de ternura Regalándome ya que todo tu amor Chate Chate Así bailan Escuchate Arraba 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 Música Música ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! ¡Arranca! ¡Arriba, arriba que se prendan las luces! ¡Papá! ¡Nos vemos! ¡Dice! Volveremos Como pájaros que bailan un vines Demostrando que no es imposible Anilándonos en tu corazón Barodeando la fe y la locura Con el alma llena de ternura Regalándome ya que Todo su amor Todo su amor Ya que corazón Gracias, nos vamos Nos vamos los yaques ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí nada más! ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¡Eso es! ¡Volveremos! Como pájaros que vuelan libre Vemos viendo que no es imposible A mirarnos en tu corazón ¡Volveremos! Amor y Alba Con el alma llena de ternura Regalándome ¡Ahíался! ¡Volveremos!